Destrozado por la ausencia Repitiendo voy tu nombre Llorando, triste, llorando Yo que siempre fui tan hombre Aferrado de mi orgullo Nunca más podré olvidarte Aunque mi amor es solo tuyo Desde el día en que me besaste Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Estrellita de la noche Que te va por la mañana Si sabes cosas y amor Dale luz a tu ventana Pa' que sepan que la quiero Y que estoy aquí esperando Que mi alma triste y rebelde Todavía la está llamando Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Complacida Tania Peralta La Beba Núñez Y el caballero también Que pidió un tema de Paniagua Bueno Bueno Gracias 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 por ver el video